¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Este es el que representa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos sabroso, sabroso! En ese bonito lugar Antes que nada, crucen los sanguitos para que no se vuela la luz ¡Toda la banda de Tapa Guerrero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! 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 ¡Tasper! ¡Toto! ¡Cholo! ¡El Flavie! ¡Toda la perra vida! ¡Ester! ¡Emo Mix! ¡Emo Mix! ¡Oye que sabor! ¡Jota! ¡Jota! ¡Llegó a todo el barrio Laywood! ¡Don River! ¡Siempre tirando para el calcio! ¡Barrio Huertara! ¡Infamosote del barrio! ¡Wuiz! ¡Wuiz! ¡No me dices que me ha... ¡Díselo somos banda! ¡Ya te lanzamos los infamosotes del barrio! ¡Ese pinche güero Chido Junior! ¡Eso Morales! ¡Chupón José! ¡Abel Ana! ¡Todos los que me faltaron! ¡Infamosotes presentes! ¡Ay wey! ¡Y que suenen los infamosotes del barrio papá! ¡Puro y famoso! ¡Spiley! ¡Sino Junior! ¡Huertara! ¡Al solito! ¡Eso Sanlípez! ¡Siben Rojas! ¡El Kevin! ¡Infamosos del barrio! ¡Emo Mix! ¡Es Anadexy! ¡Ayeli! ¡La inquieta! ¡Esa noelia! ¡Ajó! ¡Que paso Huertara! ¡Que paso Huertara! ¡Puros y famosos! 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 Llegaron Tonto, flaco, cholo, flaco y zásper Si no, Diffas, pillo Los chagüichos Dice para los infamosos, antes presentes Venga para el güero, que baile el pinche güero Que chupa el pinche güero Pura y famosote, pura y famosote, pura y famosote Publicitame ese criato Dice En el 2010 Santanita presente La organización Cholos 13 Ahora 2023 Regresamos Cholos vamos a desaparecer El Tonto Gasser Chino Díaz El primo Cholos Cholos 13 Cristo le pedimos perdón a la Virgen, su bendición La van a callejeros de corazón Dinos, boqui, triste, chica Venga y gris Checo y panche La maniática Pura y famosote, presente Y güero Dice para Cuartelos Tazvania Chico Junior Swinney Échale tú, échale tú, chúpale tú Sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Sonido twist Gracias por tu talento Te has podido ganar El respeto que quiero Que sepas invencibles De los éxitos De los éxitos De venimos a apoyar Pibi Luido Revires Pudo y Averito Eduardo Tapia Güero Negra Recho Vicky Baez Gustavo Memo Mister Miguel Ya son tristes Invencibles Del éxito Y se va el cachito Bueno pues nada más que horas Continuamos Continuamos En ese bonito lugar Antes que nada